Miércoles 23 de octubre de 2019. Dios mío, todo lo que está pasando en nuestro continente, en nuestra región. Hay relajos por todos lados. Latinoamérica está que arde. La gente reclama justicia en la calle. Es impresionante. Yo estoy convencido que hay un mundo que se está muriendo y hay otro mundo que está haciendo fuerza por nacer. No voy a agregar nada. Ya todos ustedes se están viendo, se están informando de todo lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Es un polvorín en todas partes. Bueno, en Uruguay no pasa nada porque la población no está acostumbrada a salir a reclamar por sus derechos, por sus libertades, por la pobreza que hay. Lamentablemente acá, si no es una movilización por la izquierda, izquierda que nos gobierna, por el Frente Amplio que gobierna Uruguay, si no la moviliza el Frente Amplio, como hizo en estas horas, con una marcha donde van miles de personas. Si no la movilizan ellos, no la moviliza nadie. La gente no va espontáneamente, por sí, ante sí. No van a la calle. Yo lo lamento mucho que sea así, que nuestro pueblo reaccione así, que no salga a defender su plata, no salga a defender que nos están bancarizando, que nos entregaron a los bancos, no salga a defender lo que es suyo. Permitan que nos odomicen, que nos entreguen a los bancos, fundamentalmente a la banca privada, permiten que se contamine nuestra población con más y más pasteras, que van a continuar, van a continuar viniendo, con más agrotóxicos, con más contaminantes. Nadie sale a gritar, a luchar, a denunciar la pobreza galopante que hay, las pasividades de hambre, los ingresos de hambre de gran parte de la población, de la mayor parte de la población, de la debilidad de nuestra población. Está todo muy amortiguado, con la izquierda en el poder, está todo amortiguado. Y bueno, así es Uruguay. O sea, Uruguay la gente muere en su casa, en silencio. Y si no es empujada por el Frente Amplio, o por la Central de Trabajadores, por el PIT-CNT, que es una parte más del Frente Amplio, digamos, es un brazo más de esta coalición de izquierda. Si no lo mueven ellos, no lo mueve nadie. Entonces, yo creo que vamos a tener Frente Amplio para rato. Muestra es la calle, la cantidad de banderas es infernal, las marchas, cualquier marcha que citan miles de personas. Yo realmente me siento extranjero en mi propia tierra. No comparto nada con el Frente Amplio. Pocas personas han luchado tanto contra el Frente Amplio a cambio de nada, simplemente por convicciones, como es mi caso, como es el caso de Martín Terra. Que hemos venido luchando solamente por convicciones contra este gobierno, contra esta coalición de gobierno que deploramos, que estamos absolutamente en contra, pero que lamentablemente no encontramos, como no lo encuentra la población, una oposición firme, seria, contundente, con una alternativa de país diferente. La oposición política, la oposición política, no entiende que solamente comprometer seguridad y mano firme no se va a ganar una elección. Tenés que entender que la mayoría de la población es débil, que nuestra población tiene hambre, que nuestra población tiene deficiencias de todo tipo. hay ignorancia, ignorancia galopante, hay falta de salud, hay falta de vivienda, hay falta de todo tipo, carencias de todo tipo. Y comprometer con, comprometer mano dura, sí, podés rastrillar un cierto voto de derecha, un cierto voto que reclama mano dura, que está perfecto que haya una mano firme, porque no se puede, nos estamos yendo al garete, la delincuencia hace tiempo que está en Zafra, en Uruguay, pero con eso no vas a ganar una elección. Tenés que mostrar un modelo alternativo de país. Y lamentablemente, por más que les moleste a muchos, pero si se lo ponen a pensar, y se sacan la banderita un poco, y se sacan las antiojeras, van a darse cuenta que no hay un modelo de país alternativo, lamentablemente. Yo como vallista me duele no tener una representación fuertemente vallista. No la encuentro. Por supuesto que dentro del Frente Amplio nunca la voy a encontrar. Nunca la voy a encontrar dentro de una fuerza totalitaria, como es el Frente Amplio. Entonces, es mucho el dolor que siento. Estoy seguro que muchos compatriotas, muchos orientales, muchos uruguayos, sienten el mismo dolor que siento yo, la misma desazón. Se sienten extranjeros en su propia tierra. A mí no me identifica el Frente Amplio, ni ninguna de sus marchas, ni ninguna de sus movidas, ni ninguna de sus publicidades, pero tampoco me siento identificado con ninguna facción importante de la oposición. Entonces, me siento, por supuesto, con una gran orfandad, por la cual ya he contado que voy a votar anulado convencido. Soy un votante convencido de votar anulado. Me da mucha pena. Este fin de semana me va a dar mucha pena. Y en noviembre igual, porque va a haber balotage. Como ya les he dicho, seguramente, lo más probable es que gane el Frente Amplio. Ya se los he dicho, aunque a muchos les duele horrible y no lo pueden creer. Lo más seguro, no solamente que gane el Frente Amplio, sino que tengamos Frente Amplio para rato, para rato, porque hoy no hay nada más parecido al nuevo uruguayo que el Frente Amplio. Y en la oposición, hasta que no se construya una alternativa atractiva, real, fuerte, no va a haber un gobierno que no sea frentista. Y eso lo tienen que entender. Pero, lamentablemente, mucha gente quiere negar la realidad. Y bueno, no va a haber más realidad que lo que suceda este fin de semana y lo que suceda en noviembre. La realidad va a golpearnos a todos la cara, o por lo menos los que creen que el país es una cosa y se van a dar cuenta que el país es otro. En otros países sí pasan cosas que acá no pasan. Acá, como les digo, podemos ir muriendo de a poco, que no estallan las masas sociales, no salen a protestar a la calle. Sí pasa en otros países, como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, como está pasando en Chile, como está pasando en Bolivia. Y la verdad, me da una envidia inmensa. Yo aplaudo, aplaudo a la gente que se moviliza, que sale a la calle a protestar, pacíficamente, sin destrucción, pero como un acto absolutamente democrático, porque la gente debe, debe reclamar por lo que cree que es justo. Y si el pueblo está siendo aplastado, está siendo abusado, como están siendo nuestros pueblos latinoamericanos, hay que salir a la calle. Por eso aplaudo al querido pueblo de Chile. Mi segunda patria, mi madre es chilena. Así que aplaudo al pueblo de Chile, que ha sido abusado durante décadas. Yo sé lo que es vivir en Chile. Sé de lo que han sido víctimas todo este tiempo, desde hace muchos años. Acá, que nadie se corra. Son todos responsables. Todos responsables. El sistema es el que está podrido. Lo que está pasando en Bolivia es muy probable que haya habido fraude electoral, que Evo Morales haya cometido fraude. Es lo más probable que haya cometido fraude electoral. Y es lamentable. Y por eso el pueblo está en la calle protestando. No puede ser. No puede ser que pasen esas cosas. Y bueno, está pasando en buena parte del mundo occidental, las protestas, la gente reclamando por lo que es justo. Repito, estoy convencido que hay un mundo que se está muriendo, que ya no aguanta más. Y hay un mundo que está haciendo fuerza por nacer. Y es de una población más empoderada, una población más soberana, una población que exige y hasta que no ve resultados, no para. Yo creo que o se va a imponer un nuevo mundo para mejor, que es el que estoy describiendo de alguna manera, o vamos hacia totalitarismos muy fuertes. Vamos hacia un control total, como está yendo Uruguay. Uruguay creo que es campo de experimentación mundial. Lo he dicho varias veces. Uruguay es el niño mimado del Banco Mundial. Somos el ejemplo perfecto. Acá a los más pobres se lo ha amortiguado, se los tira con, se les tira muchas veces con espejitos de colores, con unos pesitos. Cosa de que la cosa no explote. yo creo que Uruguay es un gran campo de experimentación para que en poco tiempo pongan el ingreso universal. Como ese ingreso universal que se está hablando en varias partes del mundo, que yo considero que forma parte del nuevo orden mundial, del, del, para que la población esté acostumbrada a recibir unos pesos y no entienda que tiene que ser por sí misma que construya su futuro y que construya su bienestar. Le van a, lo más seguro que acá se proponga en poco tiempo más un ingreso universal para que todos reciban unos pesitos, para que estén todos contentos, canten las canciones del gobierno, este, y, y, la pavada, la pavada continúe, este, los mensajes banales continúen mientras nos van explotando cada día más, la ignorancia sea cada día más como la educación en Uruguay desde los más chiquitos a los más grandes, la educación se va pauperizando, se va aniquilando, este, en vez de educar en cosas importantes, se va educando en cosas no importantes, porque hay un plan, hay un plan de desarmar el Uruguay y hay un plan de desarmar todos los países y venderlos a las corporaciones, Uruguay está en ese camino y ese es el camino que se presenta para las otras, para todas las, para todos los países, para todos los estados, que los estados-nación dejen de ser importantes y lo que se imponga sean las corporaciones, las corporaciones untando las manos, untando, untando las manos de los políticos y prácticamente los políticos se peleen en una elección por quien se lleva la coima, no por quien mejora la vida de la población, sino por quien se lleva la coima. En algunos países la población está dándose cuenta de eso y están reaccionando y dicen esto no va más. Los políticos, los partidos políticos, los diferentes partidos políticos se están abusando de nosotros, están abrazados a una misma oligarquía, a unas élites económicas y cada vez la población vive peor. Sí, tienen acceso a algún aparatito más, tienen acceso a ciertos bienes de consumo y con eso le tapan los ojos, pero en sí, en lo profundo, la calidad de vida de los ciudadanos es cada día peor. Seguramente nuestros padres, aunque sin tantos aparatos, vivían más tranquilos y se vivía mejor que hoy en día y aprendían más que hoy en día y había más unión social que hoy en día, había más cohesión social que hoy en día. Hoy lo que se busca es la que la población esté separada, que las familias estén separadas, que hombres y mujeres estén separados, que estén todos peleados y desconfiados, que haya violencia, para así las personas solas, llenas de miedo, no protesten, no levanten la voz, agachen la cabeza, vayan a trabajar todo el día, los niños se eduquen con una pantalla para ser los esclavos del mañana, esclavos como son sus padres. Ese es el plan que hay, es el nuevo orden mundial, vamos hacia la destrucción de los estados nacionales y las corporaciones gobernando el mundo. un gobierno mundial, como bien lo quiere Mujica, José Mujica, bien lo ha dicho que quiere un gobierno mundial, como tantos que quieren ese gobierno mundial, el nuevo orden mundial, al que yo me opongo absolutamente. Y si no nos oponemos y si no buscamos una mejor calidad de vida y una alternativa a esta forma de gobernarnos, a estas democracias fallidas, a estos estados fallidos que hay hoy como en Uruguay, donde estamos siendo sometidos, donde no hay justicia, no hay justicia en el más amplio sentido de la palabra, no hay justicia, contigo puede pasar cualquier cosa y lo más seguro que no haya justicia, no hay educación, no hay salud decente para todos a todo nivel, hay unos problemas de vivienda brutales, los ingresos no dan para nada, las pasividades son una vergüenza, los ingresos bajos son espantosos, igual o peor que Chile, que Argentina, el precio de la comida es un robo, entonces nuestros ingresos no dan para nada, los pequeños comerciantes, las pymes nos están liquidando, las pymes en la capital, en las ciudades del interior y los pequeños emprendimientos en el campo se están liquidando porque todo es para beneficiar a los grandes, a las grandes superficies comerciales de la ciudad y a los grandes terratenientes del campo que muchas veces son extranjeros y son corporaciones, son sociedades anónimas, que son dueñas de las inmensas cantidades de campo, se está yendo hacia ese plan en todos nuestros países y si no reaccionamos como ciudadanos nos vamos a hundir y los que puedan van a rajar hacia el mundo rico y van a separar a sus familias para siempre y muchas de esas personas que ahora levantan la banderita contentos del Frente Amplio porque se pudieron acomodar o tuvieron a alguien acomodado en su familia o pudieron meter un empleo público saben que mañana su hijo va a sufrir si no lo pueden acomodar también va a sufrir la delincuencia va a sufrir el hambre va a sufrir el no poder emprender en este país porque los impuestos en Uruguay te afanan te roban la vida te roban el entusiasmo te roban todo son confiscatorios no podés tener nada porque el que tiene algo después el Estado te destruye entonces muchos que están festejando hoy mañana van a sufrir mañana van a sufrir y lo mismo los políticos les digo que hoy están y comen muy bien y están muy tranquilos sus hijos sus nietos van a sufrir seguramente de la delincuencia si no han sufrido ya y van a sufrir aparte de la delincuencia también los problemas económicos de todo tipo los problemas morales porque la moral mata la falta de ética mata y muchos se van a terminar yendo las familias divididas y nuestros países van a terminar siendo campos arrasados por eso es muy importante que cada uno de nosotros sea más exigente con los políticos mucho más exigente y no se tapen con antifaz y no defiendan una banderita defiendan ideas que hay detrás de cada uno quien acompaña esas personas no hay mesías no va a venir ningún mesías miren los que hay alrededor de esos supuestos mesías y van a ver que no hay nada o hay gente inescrupulosa hay gente lamentable hay gente que uno la quiere tener lejos tenemos que despertar si queremos nuevos países felicitaciones para el pueblo de Chile felicitaciones para el pueblo de Bolivia felicitaciones para todos los pueblos latinoamericanos que salen que se rebelan y que luchan por sus derechos y por sus libertades por un mejor país por mejores países por mejores vidas fuerte abrazo para todos de los eventos a los virus y que se refiero